Muy buenas gente de Cinefila, bienvenidos a este vídeo en el que vamos a hacer una crítica rápida de la película de 2013, Loque, protagonizada por Tom Hardy. Loque es una película muy interesante, como digo, 2013, dirigida por el responsable de la exitosa serie de televisión Peaky Blinders, que tenemos aquí a un Tom Hardy que prácticamente, pues bueno, prácticamente es el absoluto protagonista porque no hay más personajes, al menos físicamente la película es. Tenemos a un constructor que tiene que hacer un viaje durante la noche por una autopista y a lo largo de ese viaje iremos entendiendo qué le está pasando o qué pasa con su vida, porque va a ser una noche realmente larga y realmente importante para este personaje que tiene varios frentes abiertos. Ya digo que lo más interesante de la película es que solamente aparece él, el protagonista, Ivan Loque, que ahí va el título de la película, a raíz del nombre del personaje. Y es que vamos a escuchar varias voces, pero van a ser siempre a través de un teléfono, nunca vamos a ver a nadie más, ni siquiera como secundario o como figurante. No hay nadie más en toda la película, nada más que un Tom Hardy que siempre va a estar en el coche y siempre va a estar hablando por teléfono con varias personas. A lo largo del viaje, como digo, nos iremos enterando de varios detalles de su vida, la verdad es que es una noche complicada para él porque tiene varios frentes abiertos, uno es un... bueno, lo sabemos enseguida, con lo cual lo voy a decir, no es ningún tipo de spoiler, una infidelidad que le ha salido un poquito mal y durante la noche va a tener que confesarle a su mujer, a su esposa, que esa infidelidad existió y que encima hay un niño en camino esa misma noche. Y de hecho, el viaje va hacia Londres, hacia el hospital donde va a dar a luz la... bueno, la persona con la que pues tiene esa relación del pasado, que fue nada más que según él explica una noche, pero que le costó pues tener un niño. Por cierto, una voz que es de la actriz Olivia Colman, que estos días ha sido la ganadora del Oscar, a la mejor actriz protagonista. Pero lo más importante posiblemente de la película, aparte de estas dos historias, es que también quiere solucionar un tema laboral y es que al día siguiente, como constructor de un gran edificio, de un rascacielos, los cimientos de ese edificio, va a haber un gran vertido de hormigón en el que va a estar muy pendiente, va a tener que estar muy pendiente y va a ser un complicado lío logístico que tiene que solucionar esa misma noche. Pero al no poder estar a la mañana siguiente, esa mañana en la que va a haber ese gran vertido de hormigón, pues tiene que todo, pues digamos, organizarlo desde el coche y por supuesto no va a ser nada fácil. Y cuando parece que todo está solucionado, se va solucionando, aparecerán más complicaciones tanto en un frente como en otro. Una película muy interesante, ya digo, el hecho de que esté todo rodado en un coche y sean pues imágenes de la carretera y del propio coche, con un Tom Hardy evidentemente tremendamente protagonista, que lleva un peso de la acción muy considerable. Es difícil hacer una actuación que esté bien en una situación como esta, donde hay muy pocos recursos, donde aparece muy poco, donde hay muy poca acción en cuanto a diferentes tipos de grabación con la cámara o movimientos de cámara, porque estamos en un espacio muy cerrado como un vehículo. Y la verdad es que aún así está muy bien. Hay momentos donde Tom Hardy demuestra lo buen actor que es, tanto dramáticos como de, digamos, intensidad, ya que evidentemente en muchos momentos esas dificultades van a ponerle muy a prueba tanto a él como a sus nervios. Y hay que decir que además incluso llega a hablar solo con una especie de fantasma, más bien del pasado que real, que es su padre con el que tenía una relación, vamos a decir, complicada. Otra de las voces que aparece es la de uno de sus hijos, que es Don Holland, actualmente es Piederman. Pasan muchas cosas, aunque en realidad dé la sensación de que pasa poco, porque como solo ocurre en un coche, pues parece que no ocurre nada, pero realmente pasan muchas cosas y muy interesantes. Y la verdad es que tiene buen ritmo, la historia se va contando poco a poco, con lo cual pues hay mucha emoción, a ver qué ocurrirá, qué va a hacer, qué no va a hacer. Y la verdad es que el director está muy bien llevado aquí la película. Ya digo que el representante de Hardy sostiene él solo la película, pero lo hace muy bien. Vuelve a demostrar que es muy buen actor. Y la verdad es que es una película que yo recomendaría, la pondría un 7, incluso un 7,5, por lo original que es. La verdad es que yo no recuerdo una película de este estilo, una película que transcurra todo en un coche con un solo personaje. O sea, es muy difícil de encontrarte en una situación como esta. Y la verdad es que es una película interesante, como digo, muy original, muy nueva en ese sentido. Y es complicado hoy en día encontrar una historia o una película que te sorprenda en ese sentido. Así que yo, desde luego, os recomiendo y os recomiendo a que, si podéis, la veáis. Y por ahí lo dejamos aquí. Pronto habrá más críticas, tanto rápidas como de otro tipo. Y por supuesto, os invito a cualquier tipo de comentario, si conocéis o no la película. Y por supuesto, agradezco el me gusta o suscribiros al canal, caso de que no lo estéis. Así que ya sabéis, como decimos siempre, para despedirnos, no os metáis en lejos.